Los saludo nuevamente, en esta oportunidad ingresaremos a la unidad 3 de la materia Procesos y Modelos Gerenciales. Bueno, bien, estamos viendo modelos. ¿Cuál vamos a ver ahora? El modelo de Servucción. Servucción. Servicio, producción. ¿Cómo se unen? ¿Cómo se integran? Tendríamos que ver un ejemplo de una compañía, ojalá muy reconocida, que lo esté aplicando para entenderlo. Es muy sencillo, suena lógico, después de que uno lo revise lo aprende, y eso es muy importante, porque así mismo se aplica en la cadena de suministros para agregar valor en la compañía. Bueno, muy bien. Hablaremos de gestión logística y del sistema viable, la unidad viable. Viable es que se puede, que es procedente, que puede tener éxito, pero ¿cómo se aplica? Se puede aplicar en toda la organización o en cada uno de sus procesos o en cada una de sus tareas. Entonces, en esta materia lo vamos a profundizar, vamos a dar un breve repaso, quién dijo el postulado, cuál es el autor más representativo, y sobre todo, cómo se aplica en la compañía, para que ustedes, en el nivel gerencial, cuando tengan que tomar decisiones acerca de los modelos que mejor se apliquen, revisen el contexto y piensen en Servucción, ¿de acuerdo? O en los modelos que vamos a ver en esta unidad. Los espero en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.